Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Bank of America y Starbucks iniciaron una colaboración para que los clientes del banco estadounidense puedan vincular su cuenta con la de Starbucks Rewards, que es el programa de recompensas de la cadena de cafeterías, con el objetivo de que obtengan beneficios en la compra de alimentos. Es por ello que con cada compra que realicen se les regresará el 2% en efectivo del total de la cuenta. Por otro lado, se dio a conocer que la asociación se ofrece a través del programa Bank Ameri Deals de Bank of America, el cual actualiza constantemente las empresas y categorías a las que otorga sus beneficios, por lo que este acuerdo convierte a la compañía, liderada por Laxman Narasiman, en un socio permanente de reembolsos en efectivo. Mientras que la expansión de Starbucks Rewards le permitirá a la cadena conocer los datos y hábitos de pedido de sus clientes, lo que a su vez le ayudará a dirigirse a ellos con ofertas, como lo ha hecho desde 2022 cuando se asoció con Delta Airlines para otorgar millas adicionales a los usuarios registrados, a fin de que puedan pagar sus viajes con ellas. Ya son las 6 de la mañana con casi 32 minutos, esto es Imagen Empresarial y está con nosotros esta mañana acá en la cabina Agustín Espino, el socio director de precios de transferencia a la TAM de Baker Tilly. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Rodrigo, muy buenos días. Qué gusto estar aquí contigo, con tu auditorio y buenos días. Encantado de que estés aquí y además con un tema evidentemente del que hemos estado hablando pues de manera intensa a lo largo ya diría de los años y es el famoso Nearshoring, esta reconfiguración de cadenas de suministro en la industria. Obviamente lo más potente que tiene México si vemos la economía en su conjunto, el 20% es manufactura. Obviamente buena parte de esa manufactura está vinculada a la manufactura de exportación, es decir, a la maquiladora. Y en ese contexto, ¿cómo se ve para este 2024? Pues esto, ¿no? La industria manufacturera con el famoso Nearshoring. Sí, Rodrigo, yo quisiera responder de manera rápida que se ve alentador, se ve bastante bien. Sin embargo, creo que hay que poner un poco de contexto. El Nearshoring quizá lo conocemos como un fenómeno nuevo o novedoso por el tema de la reestructura de las cadenas de suministro, que básicamente pues con el COVID-19, con la guerra en Ucrania, Rusia, etcétera, ciertos factores, hace como este boom o este fenómeno de Nearshoring. Sin embargo, la realidad es que México creo que ha vivido este fenómeno desde hace muchos años. O sea, no es algo nuevo en México donde quizá desde los años 70s, 80s, con pues el establecimiento de maquiladoras o empresas de manufactura en México, sobre todo en la parte frontera norte de nuestro país. Pues realmente ese tema de las maquiladoras, pues siempre ha venido en boga, creciendo poco a poco. Hemos ido migrando de una maquiladora tradicional que simplemente quizá llegaba, permíteme decir, textiles, pantalones, ropa en general y se le pegaban las etiquetas, los botones, se les hacían los ojales, a una maquiladora incluso de actividades pues bastante sofisticadas. Sí. Otro tipo de industrias. Claro. No, y es que me diste a acordar hace poco tiempo, estuve allí en Mexicali, el secretario de Desarrollo Económico me decía eso. La maquiladora, así la primera surgió acá en Mexicali, nosotros de México para el mundo. Correcto. Y luego me acuerdo que Sergio Arguelles, el presidente Finza, también me decía cómo llegó, supongo que tenía unos ranchos, unos terrenos y de repente llegó una estadounidense y dijo, oiga, aquí podría poner una planta de General Motors en ese entonces. Y sí, cómo no. Y la arregló, la vendió y ahí empezó la historia también de los parques industriales y de cómo Estados Unidos empezaba a encontrar en México, pues un lugar diferenciado. En un principio sí, la estructura de costa, es decir, los salarios, etcétera, las facilidades que dábamos, eran la ventaja comparativa, pero creo que hoy el grado de sofisticación, ya nada, no quiero contar aquí todo lo que hago, pero el otro día que estaba en el Centro de Diseño y Tecnología de Ford Motor Company, que está aquí en el Estado de México, es una inversión enorme, la adquisieron ahí cerca de 200 millones de dólares. Pues tú ves ahí a los ingenieros mexicanos y lo que se hace en términos tienen unas, pues unos, unas grandes cápsulas en donde meten los vehículos, se les meten arena, nieve, frío, etcétera. Es clase mundial, ¿no? Y eso es pues el progreso, digamos, en todas estas décadas de lo que empezó haciendo una planta ahí con trabajadores que cobraban poco a hoy, que es realmente un fenómeno mucho más complejo y de mucho mayor sofisticación. Es correcto, yo creo que hoy día, y bueno, ese lugar de Ford que dices, yo veo cerca de ahí, lo conozco bien porque paso todos los días por ahí, pero aparte lo he visitado. Yo creo que la maquiladora hoy se ve muy alentadora en varios sentidos y permíteme extenderme un poco más y no decir que es solo para México. Como veníamos platicando, la maquiladora mexicana se ha venido convirtiendo en un aspecto no solo de mano de obra barata, sino en realidad de especialización en ciertos sectores. Y creo que ha hecho lo propio algunos países de Latinoamérica, como Costa Rica, con los dispositivos médicos, como quizá Uruguay o Colombia, con zonas francas para efectos de distribución a lo largo de América Latina. Entonces, creo que este fenómeno de Nearsuring alcanza más allá de la frontera mexicana o más allá de México. Y creo que eso puede beneficiar al sureste de México principalmente y también a otros países con diferentes aspectos. Y permíteme darte un dato muy puntual porque digo que es alentador este tema. En realidad, pues el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación, Index, que ya es bien conocido, pues sacó una noticia hace poco, ¿no? Donde espera que México reciba 9 mil millones de dólares como inversión específicamente en la maquiladora. Esto es en activos para nuevos desarrollos de la industria manufacturera. Y obviamente esto empieza a tener sentido lo que decíamos Nearsuring, donde ahora vemos realmente, pues, megafábricas como la de Tesla, el dato que acaba de sacar, BYD. BYD, ajá. Sí, hace un momento estaba hablando de ello, ¿no? Y menciona ahí, pues, tres estados que me llamó mucho la atención. Típico, Nuevo León, pues lo súper consolidaría. El Bajío, que también le daría, digamos, una diversidad a la electromovilidad en México, si es que es ahí, pero lo que más me sorprendió y sería extraordinario, transformacional, Yucatán, decía en la península de Yucatán, que es parte de lo que mencionas, ¿no? Es decir, de repente el Nearsuring lo hemos visto muy concentrado, sobre todo en la región Bajío Norte, particularmente todos los estados fronterizos prácticamente participan. De manera importante, obvio, Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, naturalmente, y Coahuila. Pero creo que hay todavía enormes oportunidades para otras zonas del país que están participando poco, digamos, de la integración en la región Norteamérica. Es correcto, creo que hay poca maquiladora en el sureste de México, sin embargo, la hay. Hay, pues, en Mérida, en algunos países del sureste. La industria maquiladora está dividida, o tenemos dividida en el país, en cuatro grandes zonas, que es la parte norte, que finalmente es la parte más importante para esta industria. Ahí está el Bajío, que, bueno, tiene pocos años hicieron la tarea y, bueno, ha crecido bastante bien. La parte centro, que, pues, por ende Ciudad de México, Ciudad de México, pues, tiene ciertos factores que la hacen crecer por sí sola. Y la parte del sureste. Y creo que, permíteme decirlo de esta manera, normalmente cuando vamos a, queremos algo o nos fijamos en algunas metas, hay que ver qué estamos haciendo sistemáticamente, es decir, qué es el granito de arena que vamos poniendo cada día para ver a dónde nos va a llevar lo que estamos haciendo. El decir nearshoring y va a venir la inversión extranjera, suena bonito, suena padre, es una realidad ya, pero creo que es el paso o el resultado de algo sistémico que hemos hecho como país de ir cada uno haciendo su parte, ¿no? Las instituciones públicas de educación o las instituciones de educación pública haciendo su parte en capacitar a la gente, el gobierno tratando de sacar reglas para efectos de maquiladora o de nearshoring o de inversión extranjera para tener cuidado a las inversiones. Y creo que cada uno está haciendo su pedacito. Y bueno, salió la noticia también que tú la dabas hace unos días del corredor interoceánico, que creo que es lo que le puede ayudar a la parte sureste a ese crecimiento por nearshoring. Y como bien lo mencionas, granito a granito, ¿no? Es decir, esto no va a resolverlo de aquí a 2025 o en lo que resta de este año. Va a ir creciendo, obviamente, y el, lo voy a decir así, el interés compuesto, digamos, de este gran proyecto de repente puede cambiar la realidad de una zona del país que no ha participado de esta parte y por lo tanto el nivel de prosperidad es más bajo. Debo hacer un corte, Agustín, pero regresamos en un momento. Esta mañana está aquí en el estudio Agustín Espino, socio director de precios de transferencia a la TAM de Baker Tilly. Vamos a un corte, volvemos con más. En un momento regresamos en Imagen Empresarial Inteligencia de Negocios Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial Inteligencia de Negocios Intuitive Machines dio a conocer que su módulo de aterrizaje bajo el nombre de Odiseo comenzó su misión inaugural a la Luna luego de que se lanzó desde la base estadounidense de Cabo Cañaveral en Florida a bordo de un Falcon 9 perteneciente a SpaceX. Ante esto, la compañía señaló que la nave pasará ocho días viajando antes de descender a la superficie el 22 de febrero con el objetivo de colocar sobre la Luna seis aparatos que envió la NASA y de conseguirlo se convertiría en el primer alunizaje estadounidense en más de 50 años. Por otro lado, Intuitive Machines dijo que el lanzamiento se diferenció de los demás ya que el cohete de la empresa de Elon Musk va alimentado por primera vez con metano un combustible que China ya había logrado usar con éxito. En tanto, esto se presenta en un momento en el que el porcentaje de éxito para los aterrizadores lunares sigue por debajo del 50% y de que en los últimos años no han ayudado a mejorar la estadística. Tan solo el año pasado, la empresa japonesa iSpace realizó su primer intento de alunizaje pero la nave se estrelló en los intentos finales. Mientras que hace un mes, Astrobotic puso en marcha su primera misión lunar pero tuvo problemas poco después del lanzamiento. 6 de la mañana con 45 minutos, casi 46. Esta mañana está aquí en el estudio Agustín Espino, socio director de precios de transferencia a la TAM de Baker Tilly. Estamos hablando, obvio, de la maquiladora de cara al Niershoring en 2024 y ya platicamos con Agustín que no es un tema nuevo para México. Evidentemente es algo que viene ocurriendo desde hace 50 años, por ejemplo en Mexicali, en fin, en buena parte del norte del país y luego en el resto. Nos decía, Agustín, hace un rato cómo el Bajío hizo la tarea y cómo, por ejemplo, lo que estamos viendo en el corredor transoceánico puede ser el comienzo de ese empezar a trabajar que ya empezamos para que esta zona del país también participe y se requieren distintos componentes solo lavamos fuera del aire que tienen que ver, por ejemplo, con la inversión en energía. Pero hay también, digamos, otros aspectos que vale la pena hablar como el famoso soft landing o el shelter en México que evidentemente ya es algo si uno va con index en el norte pues todos los días se habla de ello. Pero bueno, vale la pena. ¿Cómo definirías el soft landing? Sí, bueno, yo creo que hay ciertas maneras de definirlo, principalmente no es otra cosa que cómo llegan las empresas extranjeras a invertir a nuestro país o a cualquier otro país. Y básicamente puedes entrar de manera completa que es el landing donde, ejemplo, Tesla que va a venir construir toda una fábrica para hacer el ensamble de automóviles. Sin embargo, hay otras maneras como el soft landing donde puedes entrar de manera mucho más suave empresas pues normalmente norteamericanas que quieren expandir sus mercados o sus manufacturas y que de alguna manera pues tienen cierta incertidumbre con relación a las reglas, cómo funciona México, su legislación, el tema contable o de registros contables, etcétera. Importaciones, exportaciones. Y a eso le llamamos soft landing. Cuando una empresa busca alguna otra empresa mexicana ya sea de servicios como en nuestro caso Baker Tilly donde puede asesorarte desde la constitución de la compañía en donde te puedes poner por los beneficios fiscales, el llevar el business process servicing o la contabilidad del proceso de datos de manera terciarizada o en una empresa en México. e incluso pues se combina con Shelter cuando hablamos de compañías que ya están establecidas en México en cualquier parte del país y que adoptan o alojan a una compañía norteamericana. Permíteme poner un ejemplo muy claro. Quizá en la industria automotriz que es lo más común, manufactura de autopartes o de partes y quizá quiere venir algún pues alguna empresa tenemos varios casos que incluso pueden ser de Latinoamérica, colombianas o de otros lados y se instalan en una empresa de albergue que realmente es su traducción con una empresa mexicana y esta empresa mexicana ya está localizada ya tiene un RFC ya tiene un padrón de importación-exportación y básicamente sirve como una sombrilla no le quiero llamar como un outsourcing porque bueno ya sabemos que eso no está tan bien visto pero como un outsourcing en el tema de la manufactura donde pues incluso les van guiando en cómo instalar su maquinaria en dónde ponerla y poco a poco esta Shelter va soltando a la empresa conforme va mejorando sus números va entendiendo el mercado va entendiendo el concepto mexicano y va a concluir por ser una empresa establecida en México o una maquiladora o una manufacturera de actividades completas pero en principio pues es esa manera suave de entrar al país a a a estos temas de manufactura sin correr esos riesgos o gastos de operaciones que puede tener una compañía al venir a nuestro país claro y qué tanto por ejemplo en el caso de los jugadores chinos ellos son singulares digamos en la forma porque estamos muy acostumbrados obviamente a un esquema muy estadounidense obviamente vienen empresas de todo el mundo de Europa etcétera pero pero sí digamos China es un poco diferenciada en términos de cómo entran son más desconfiados como hay una distancia cultural más relevante me parece que son un poco más reservados y muy distintos digamos incluso en la parte de negociación sí es correcto creo que cada país tiene su manera de hacer negocios Japón es totalmente distinto China es totalmente distinto incluso yo te podría decir a pesar de ser latinoamericanos creo que México tiene maneras de hacer negocios mucho o muy diferentes a Latinoamérica en muchas cosas somos muy parecidos pero en otras como hacer negocios somos a veces diferentes quizá nosotros estamos más asociados a la cultura norteamericana pero en realidad China sí tiene sus pequeños detalles creo que ellos buscan sobre todo la parte de beneficios o utilidades en el corto, mediano y largo plazo quizá cuando las compañías norteamericanas buscan más el largo plazo el funcionar a largo plazo y entonces China normalmente si ve oportunidades de ahorro en el corto plazo es donde está entrando claro sí, sin duda interesante porque además en la parte de los parques por ejemplo pues compran o rentan en fin la parte laboral les cuesta trabajo entender ahí les funcionaría bastante bien el Shell Ring pero parece que no se los da tanto como para que vayan entendiendo cómo funciona la cosa y obviamente o digamos una suerte de soft landing pero sí que les podría venir bien pero son muy despliegan mucho capital obvio sí, bueno capital tienen y lo despliegan y el tema quizá en la cultura es que pues nosotros estamos acostumbrados a cierta manera de trabajar y ellos son la cultura china es trabajar desde muy temprano hasta muy tarde es el la cultura del esfuerzo claro y creo que aquí pues de alguna manera sobre todo por las leyes estamos en temas de horarios este es tu horario este es el máximo permitido las máximas horas laborales etcétera que pues a ellos les cuesta un poco de trabajo sí, sí son condiciones y si te invitan a cenar y a beber lo que se beba pues es buena idea porque hay porque muchas veces se genera la confianza y los vínculos y eso hay que saberlo finalmente pero bueno Agustín yéndonos a temas más formales ¿qué papel está jugando en todo este fenómeno que es importantísimo está transformando en México Baker Tilly sobre todo ¿cuáles son los ángulos digamos en los que están pues realizando todas estas actividades y acompañando a todos compañías que van llegando a México de América Latina del mundo y por supuesto mexicanas claro yo creo que pues como firme estamos apoyando a las compañías como te decía en esta parte del landing donde podemos apoyarles desde los temas legales los temas contables los temas fiscales como maximizar sus beneficios en todos estos temas temas de normatividad y de cumplimiento como lo pueden ser precios de transferencia o comercio exterior creo que es importante siempre tener un aliado estratégico asesores que les puedan guiar en todos los aspectos de manera integrada es mucho más fácil la que vayas y busques simplemente a un buffet de abogados o simplemente a un despacho de contadores como tú ya sabes Bakertilly somos consultores de negocios y pues básicamente es la forma en que estamos apoyando a las compañías que están llegando al país claro una red amplia global ¿dónde los encuentran? bueno nos encuentran en redes sociales estamos en YouTube en Instagram como Bakertilly México y en nuestra oficina virtual bakertilly.mx estamos a sus órdenes que gusto que haya estado aquí Agustín muchas gracias Rodrigo ahí escuchamos Agustín Espino él es el socio director de precios de transferencia Latam de Bakertilly Mundo de negocios Bakertilly presentó Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco le cuento que ayer Sam Allman el presidente y cofundador de OpenAI pues llegó a conocer algo realmente que nos habla de la velocidad con lo que está avanzando la inteligencia artificial y ya sé que va a decir ah Rodrigo otra vez está hablando de la inteligencia artificial generativa pero es que es un fenómeno de verdad que está transformando la economía y me sorprende bueno no me sorprende pero sí que es interesante atestiguar la velocidad que lleva ayer lanzó Zora que es justamente dentro de OpenAI ahora una plataforma que permite ya no sólo crear imágenes como ocurre uno le puede poner pues no se genera una ilustración digamos de México y la vinculación con la región norteamérica etcétera y genera una ilustración muy bonita bueno pues ahora es video y la verdad es que los ahora lo ha desplegado o sea no lo podemos usar usted y yo con algunos creadores de contenido específicos pero bueno ya le pones un texto y entonces te genera un video y las muestras que ayer ya exeaba o tuiteaba Sam Alman pues son realmente extraordinarias y es pues un cambio significativo y uno de más digamos de lo que estamos viendo con la velocidad que lleva la inteligencia artificial generativa obviamente esto es muy visible muy de cara a los generadores de contenido me llamó mucho la atención y me da risa que justamente MrBeast tuiteaba y decía me van a dejar sin casa un poco bromeando con el asunto porque si es extraordinario la capacidad de estas herramientas de transformar el entorno y bueno pues eso le quería contar simplemente la velocidad que esto lleva y lo que está ocurriendo con obviamente desde el punto de vista del mercado bursátil con todas estas empresas que están vinculadas a esta tecnología que están subiendo como la espuma por el valor que se anticipa están generando pero todavía el reto que hay en términos de cómo va aterrizando digamos esta tecnología en la vida cotidiana y en los procesos de las empresas que eso va a ser un reto ya lo es pero va a ser uno de los aspectos importantes a dialogar ya le cuento y antes de despedirme que pues falleció Alexei Navalny pues estaba preso por Putin era el mayor crítico opositor de Vladimir Putin allá en Rusia bueno el reporte ruso es que iba caminando y se desvaneció obviamente estaba en una cárcel rusa que podemos esperar realmente me sorprende que haya vivido hasta ahora es muy triste evidentemente pero sobre todo pues habla un poco hoy es lo que ocupa las notas principales de todos los periódicos internacionales porque evidentemente pues dice mucho digamos de la oposición de Rusia y sobre todo después de esta entrevista que le hizo Tucker Carlson que fue interesante me parece que fue valiosa desde el punto de vista periodístico pero pues que no deja de algunos como que dicen ay no es Putin a lo mejor y no es un dictador básicamente aunque hay que decir es popular en Rusia o sea digamos la democracia no necesariamente está tan presente en ese país pero bueno llegamos al final de una edición más de imagen empresarial como siempre agradecerle mucho que me haya acompañado a lo largo de esta semana a mí y a todo el equipo de imagen empresarial por supuesto si usted está con un café enhorabuena por ello se lo agradecemos quédese con Pascal Beltrán del Río que tiene mucha y útil información ya se me fue el tiempo y si está haciendo ejercicio un aplauso adiós chau 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 chau